hola amigos un placer saludarlos de nuevo su amigo el cuno vapeador llegó el momento de un rda vamos a hablar del ansu de judy mejor vamos a ver el cambio de cámara amigos para pasarlo a conocer a detalle le haremos también un tutorial exprés ojalá sea de sagrado comenzamos bueno aquí lo tenemos este ansu es la presentación en la que viene esta pequeñita caja de cartón un producto genuino por judy incluso aquí viene también su código de autenticidad para poder verificar que nuestro optimizador sea genuino es una más cuestión de rascar aquí introducir el código en su sitio web de ellos y ya verificamos que nuestro atomizador sea genuino aquí vienen parte de las especificaciones que tiene el atomizador es de 22 milímetros lleva unos postes tipo velocity pues se ha visto mucho este tipo de decks en la mayoría de los atomizadores o en este caso en los rda y rta se ha visto esto y pues ya tenemos mucho tiempo de no ver un atomizador de judy un rda hemos visto muchos rta ya tiene tiempo que ser un atomizador en el mercado aquí viene pues lo que incluye que incluso trae otra boquilla o este chuf como le llaman de competencia empaques y lo que es el atomizador y esta pequeña pues vamos a comenzar a pesarlo trae el drip tip 510 en acero inoxidable son 50.52 gramos a medirlo vamos a ver su diámetro se supone que es de 22 milímetros el atomizador 22 exactos 22 milímetros exactitos los dio y vamos a tomarlo aquí lo que es la longitud 31.11 milímetros bueno esas son sus medidas y su peso tenemos este ansu muy bonito la verdad que lo que es el diseño del atomizador me gustó mucho viene muy limpio un acero 304 totalmente construido en acero y algunas piezas que no son acero simplemente aquí el pin aquí en la conexión 500 es la rosca si es en acero igual que la base pero lo que es el pin pues es un latón es un latón no es ajustable el pin en la conexión 510 vemos que también incluye este drip tip 510 y pues muy bonito aquí también con con los pequeños ahí grabados en el mismo drip tip eso para que no se nos venga el líquido aquí en la parte superior en este top cap vemos una respiración lleva esta respiración también está muy completo el atomizador aquí vemos este extensor que es para los drip tips 510 podemos poner el drip tip que pues más nos agrade y bien ponerle este chuf de competencia en del ring que pues la mayoría de las personas lo utilizan así esto también por la temperatura que nos pueden quedar las resistencias nos vaya a lastimar vemos los postes tipo velocity que pues es lo que llama la atención mucho de este atomizador y que lo hemos visto en muchos atomizadores ahorita en rda en rta estos tipo postes tipo velocity vemos que los postes los orificios para meternos a resistencia son muy grandes son de 2.5 milímetros de hecho hace un momento los los medí déjenme aquí nada más para poderlo poner a ver ahí está 2.53 lo que me marca pero están grandes los orificios y algo que también me llamó mucho la atención es esta respiración la respiración que tiene en la parte inferior es lo que nos va a ayudar mucho también para el sabor pero fíjense no nada más están estos orificios grandes sino en la parte de aquí abajo está está profundo y como que da la vuelta a la respiración esta respiración que viene aquí fíjense meto esto accesorio y como que da la vuelta no hay peligro aquí de que se nos desborde el líquido para nada el líquido va a quedar muy bien en estas en estos cuatro como albercas estos canales aquí va a quedar bastante nos cae bastante algodón y pues por consiguiente también bastante líquido vemos los opresores en los postes Velocity que son cabeza plana Philips no son opresores Allen eso también es algo pues muy bueno que ya quiten ese opresor tipo Allen que la mayoría de los fabricantes lo están metiendo con estos postes tipo Velocity que te ya incluso ya en algunos atomizadores ya te dan la opción de que también te incluyan este tipo de opresores ya sea cabeza estrella o cabeza plana vamos a comenzar a montar lo que son las resistencias y voy a aprovechar voy a utilizar estos estos tubos que me han mandado de cable ya perrolado por ejemplo esta es una Tiger y este el núcleo es de 26 Cantal y lo que es el enredado por fuera con un flat de 0.2 por 0.8 vamos a sacar una ya tengo ya las resistencias las resistencias ya incluso ya ya rolas pero esas están prefabricadas voy a hacer un pequeño acercamiento para que lo puedan ver el cable aquí está vamos a ver qué tal, qué resultado nos da las armelas resistencias en un diámetro de 2.5 milímetros 6 vueltas cada una se alcanza ahí a visualizar, no se pierda, ahí están ya nuestras resistencias listas para montarlas bueno aquí antes nada más de montarlas, nada más como detalle vean lo que son los opresores, me gustó mucho que si están muy grandes y no llega la rosca no traspasan el poste fíjense son 2.5 milímetros los orificios pero aquí está el opresor o sea el opresor no trae todo rosca, también eso me gustó mucho o sea lleva un tope para que el tope viene ahí con las resistencias y no tengamos problemas en absoluto vamos a comenzar a montar la primer resistencia tratar de dejarlas en el medio yo siempre por lo general cuando utilizo este tipo de bases pongo una terminal en un lado para arriba y la otra hacia abajo así me resulta a mi mejor, pueden hacerlo como ustedes quieran pero ahí más o menos yo ya veo que alibro hay la resistencia y empezamos ya lo que es apretar sé que bien apretan aquí los opresores no hay problema de que lo vamos a barrer ni mucho menos ahí está ahorita ya las ajustamos bien las pegamos bien ya está más o menos ya la primera vamos a quitarla de aquí ahí está vamos con la segunda costado y ya está el otro ahí está listo ya nos quedó también nada más cortar los excedentes con cuidado no llevarnos el otro trozo de cable ya quedó listo nada más ya aquí pegarla también esta vuelta lo hago así un pequeño doblez aquí siempre hago esto y ya te haces cuestión de pegarlas bien ya con calor y las alineamos vemos que empiezan a encender ya mucha masa fíjense ya van de adentro hacia afuera ya vemos que va a librar bien sobre todo esta parte antes de que le pongan algodón y todo siempre metan esta tapa primero presentenlas para que vean que no está rozando la resistencia así que puede no exista un riesgo de ir a un corto ni nada fíjense ahí emprendió vamos a ver finalmente cuánto están punto 31 bueno vamos a comenzar a ponerle lo que es el algodón tengo aquí unos pequeños trocitos de algodón vamos a empezar a ponerle lo que es el algodón vamos a recortarlo un poquito aquí está ya nuestro algodón y muy fácil lo introducimos aquí en estos canales no en el del medio el del medio es la respiración las resistencias fíjense que viene un poquito más esponjado ahí está ya ahí está me gustó mucho esto que ya no vamos a batallar mucho aquí con el algodón entra muy muy rápido y se acomoda bastante bien fíjense ahí quedó ya nada más cuestión de ponerle líquido listo ya quedó ahí nuestro automizador vamos a montarlo vamos a presentarlo en un mod vamos a ponerlo aquí ahí está vemos que no no pasa nada vamos a quitarle tantito aquí el acercamiento la resistencia 0.28 80 watts listo vamos a hacer el cambio de cámara para pasarlo a probar pues vamos a comenzarlo a probar ya está con este la hicimos L1 está 80 watts y la resistencia está 0.28 vamos a ver qué tal el desempeño de este Anzu pues muy buena la producción de vapor pero aquí lo que más me llamó la atención es el sabor es un sabor impresionante el que da este atomizador muy buen sabor y ahorita está totalmente abierto el atomizador fíjense algo que me llamó la atención aparte de este atomizador en días atrás que lo estuve probando es que no te derrama líquido no te derrama este sistema que lleva hace un momento lo vimos cuando le acomodamos el algodón este tipo como que estas alberquitas independientes estos cuatro puntos entonces nuestro algodón ahí entra muy bien le podemos poner una cantidad buena de algodón y esto como resultado final pues nos va a durar un poquito más nuestro líquido va a albergar más líquido y fíjense la respiración realmente es por la parte inferior del atomizador nos va a dar el sabor si nosotros cerramos esto la parte de abajo nos va a dar un poquito de mejor sabor pero yo lo tengo totalmente abierto y me está funcionando de maravilla o sea no tengo problemas la parte de arriba si se fijan ahí se ven vienen estas ventanas lo que son nuestras resistencias entonces por ahí va a respirar nuestro atomizador y esta parte de arriba también lo podemos también ajustar para la cantidad de vapor vamos a dejarlo ahí totalmente abierto ahí está ahora también ayuda mucho el tipo de resistencias que le montamos esta Stigre pues ya ven que ahí hay mucha capilaridad para que entre líquido pero eso ya depende de cada persona al momento que lo armen una realidad es que el atomizador vamos a hablar de costo-beneficio es un atomizador muy económico demasiado económico otro beneficio que tenemos es un atomizador genuino y no es caro es un atomizador económico y la verdad que los acabados son muy buenos el acero inoxidable me gustó mucho ellos mencionan que es 304 vemos que los acabados son muy buenos en la parte interna todo muy limpio las roscas muy fluidas en lo que son los opresores me gustó mucho los opresores planos también está muy completo el atomizador para la gente que les gustan los RDAs es una muy buena opción este Ansu sobre todo por el precio es un atomizador muy económico lo vuelvo a repetir y la verdad que funciona muy bien no te derrama líquido y le podemos montar muchísimas configuraciones tenemos muchas opciones con esta base tipo Velocity pero bueno ya no lo quiero hacer esto más largo quiero darlo a rifa quiero darlo a giveaway y puede ser de cualquiera de ustedes que me está visualizando por aquí les voy a dejar una cintilla vamos a dejarlo para el día 15 de agosto de este año de 2016 y muy fácil como toda rifa nada más cuestión de que me dejen su nombre completo su correo electrónico y ya con eso van a poder participar en la rifa nada más tienen que estar conscientes que sean mayores de edad estar suscritos al canal forzosamente y pueden participar de cualquier parte del mundo y vamos a dejarlo para este día 15 de agosto bueno amigos ojalá les haya servido de buena referencia esta revisión a este Ansu de UD este RDA muy bueno la verdad y pues quiero agradecer a ProVapi por aquí les dejaré el enlace donde lo pueden adquirir amigos sean felices estén pendientes con más revisiones y más tutoriales aquí con su amigo el Kuno Guapiador